Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y en este vídeo vamos a ver que tan buenos son los guantes de aspecto de Galanor Bueno, ahí veis que he tirado la super, ya se me ha regenerado la mitad de la super y con las bajas que está haciendo el lento del dragón más los orbes que hemos recogido por ahí, más las bajas que hacemos con el cuerpo a cuerpo la verdad es que sí, oye, me sorprendió toda la ganancia de super que tiene esta armadura la verdad es que vamos, me sorprendió gratamente porque Bungie lanzó un comunicado donde tenéis una explicación de todo eso en los vídeos que estoy haciendo veis, ya tengo otra vez la super, la verdad es que vamos, me sorprendió gratamente porque veis que no hace falta matar enemigos sino que solamente hacer esos impactos a un enemigo sin tener que matarlo ya te recupera la mitad de la super y la verdad es que con los cuchillos de calcinación se regenera muy rápido y bueno, eso es, vamos a ver la combinación que vamos a llevar para poder hacer todo eso y toda esa combinación para poder regenerar esa super que ya os digo que Bungie lanzó un comunicado donde dijo que las muertes con el cuchillo arrojadizo no otorgan energía de super que variaba entre un 2,5 y un 5% dependiendo del enemigo que matabas pero lo que no nos decían y si nos dice la armadura es que recupera parte de esa super cuando termina la ejecución de dicha super y bueno, pues nada, vamos a ver que es lo que tenemos y por cierto os dejo aquí el botón para suscribiros darle like, activar la campanita y compartir para que toda esta información llegue a muchos más guardianes y también te dejo el enlace a la plataforma morada donde estamos haciendo directos casi todas las tardes ayudando a guardianes a hacer diferentes actividades que si tienes amazon prime y tienes twitch prime pues oye, dame esa suscripción que no te cuesta nada, es gratis pues venga, sin más dilación, empezamos y para eso claro, tenemos que ponernos pues nuestra armadura fragmentos de galanor aquí vemos lo que nos dice, los golpes finales con cuchillo arrojadizo reducen el tiempo de recuperación de la super como hemos visto antes, un 2,5 o un 5% y los impactos y los golpes finales los impactos y golpes finales no hace falta que haga una baja sino que también le des por ejemplo a jefes como hemos visto anteriormente, con lluvias de cuchillas devuelven energía a la super una vez que la super termina bien, pues eso es lo que hace que la recarga de la super sea tan rápida vamos a ver que es lo que tenemos equipado en el pistolero, por supuesto la lluvia de cuchillas, habilidades la evasión de jugador, ¿por qué? porque nos recarga nuestro cuerpo a cuerpo y vamos a utilizar los cuchillos con truco de cuchillo que lo que hace es calcinar a los enemigos esa calcinación también nos dará recuperación en nuestro cuerpo a cuerpo pues el salto, bueno el triple salto y la granada curativa que nos va a hacer que tengamos supervivencia con esta build los aspectos que vamos a llevar, bueno pues son iguales a los que tuvimos en la build anterior que tenéis ya un vídeo subido de cuchillos infinitos, cuchillos en este caso no es eso sino los explosivos una build que tenéis con spade y cedos vídeos, la tenéis en el canal podéis checarla y son los mismos aspectos que vamos a llevar, ¿por qué? porque nuestra lluvia de cuchillas va a lanzar más proyectiles aparte nos da dos fragmentos y las bajas que hagamos con cuchillos arrojadizos nos van a devolver nuestro cuerpo a cuerpo o sea que es super útil aparte de hacernos radiantes y luego a vuestros puestos que los golpes finales de precisión nos otorgan mayor velocidad de recarga que se acumula hasta 1x3 y aparte si hacemos nuestra esquiva vamos a tener ese x3 de forma automática justamente después de hacer nuestra esquiva, hacer nuestro cuerpo a cuerpo vamos a recargar más rápido y aparte nos da tres ranuras de fragmentos en los fragmentos muy importante lo que vamos a llevar, tenemos que potenciar la calcinación y eso es lo que vamos a hacer, primero vamos a llevar acuas de antorcha para hacernos radiantes con los golpes que hemos hecho con nuestro cuerpo a cuerpo cargado aunque nos quite 10 de disciplinas, da igual, acuas de ceniza que va a hacer que los enemigos tengan más acumulaciones de calcinación acuas de empírea es un fragmento indispensable que vamos a tener en prácticamente todas las builds de elementos solar y es que nos hace que los efectos de restauración y radiancia duren más cuando hagamos vagas con habilidades o con armas solares tenemos que equiparnos un arma solar, por supuesto, una o dos, da igual acuas de antorcha de derrotar objetivos calcinados otorga energía cuerpo a cuerpo y espíritu de fuego que eso al cogerlo nos van a devolver energía de granada vamos a tener más energía de nuestro cuchillo y al coger esos espíritus vamos a tener más energía de nuestra granada curativa que ese combo va a ser, que nos va a servir para tener supervivencia y aparte a escuas abrasadoras que tu habilidad de clase se recarga más rápido tu esquiva se recarga más rápido cuando calcina al combatiente y la verdad es que ese hace una sinergia muy buena con estos cuchillos que lo que hacen es calcinar a los enemigos luego, no menos importante, son las armas que vamos a llevar en la ranura de cinética vamos a llevar un fusil de fusión, el que está esta temporada y la verdad es que es super bueno, ¿por qué? porque os digo que aparte de que se puede craftear, también te puede tocar con estos perros y es de lo mejorcito que he probado acción iluminada que al hacer daño mejora la habilidad de recarga y el manejo y aparte ráfaga controlada, que al darle todos los golpes directos a un enemigo hace que tu tiempo de carga también sea menor es de lo mejorcito que he probado y luego ya si te toca con obra maestra de tiempo de carga, alucina en la ranura de energética pues aquí es donde vamos a llevar un arma que va a hacer que nuestra radiancia y nuestra recuperación aumente su duración y es que vamos a llevar la mini herramienta Kalo es un arma legendaria, muy muy buena y yo os aconsejo, al menos a mí lo que más me gusta es que tenga detector de amenaza para que se recargue cuando tenga enemigos cerca sobre todo para aumentar la velocidad de recarga y incandescente, que hace que los enemigos se calcinen y luego la pesada, bueno ya sabéis que el aliento del dragón es el arma que más daño, o sea el arma pesada que más daño le hace a jefe con diferencia ¿queréis ver una review de esta arma bien comparativa con otra? pues no tenéis nada más que dejármelo en los comentarios y así contra más comentarios y más votos me hagáis así antes traeré esa comparativa y también es que el catalizador hace mucho pero bueno, vamos también a ver los modificadores que tenemos en la armadura porque también son importantes aquí vamos a tener, bueno ya os digo que para actividades de alto nivel aquí tenéis que tener 100 de resistencia o sí, o sí, todo lo que podáis y el cazador tiene que ir más equilibrado por eso tengo esos niveles pero bueno, vamos a centrarnos en los modificadores que nos van a hacer crear orbes para poder conseguir esa super lo antes posible sifón armónico en este caso lo llevo porque vamos a hacer bajas con nuestra arma solar y creedme, la mini herramienta galo funciona realmente bien localizar munición pesada que nos va a hacer falta para conseguir munición para el aliento del dragón que hace muchísimo daño tanto como a jefes como para limpiar y luego tenemos también sifón de atadura para hacer esas bajas con nuestra primaria en el caso de que tengamos que utilizarla que contra enemigos no contra jefes pero contra enemigos de barra roja o barra amarilla es muy fácil derrotarlo y hacer esos orbes porque ya sabéis que Bungie puso un tiempo un cooldown para crear esos orbes con el mismo modificador de 10 segundos entonces con esto vamos a poder combinarlo y poder hacer esos orbes más rápido luego también tenemos con mano de hierro las bajas cuerpo a cuerpo hacen esos orbes y aquí golpe concentrado que al hacer daño con nuestro cuerpo a cuerpo vamos a tener más energía de clase y esa energía de clase hará que nos devuelva por completo nuestro cuerpo a cuerpo cuando lo hagamos cerca de enemigos acordaros que tampoco es que sea tenga que ser pegado al enemigo aquí resistencia al daño pues dependiendo de la actividad que estemos haciendo y aquí recuperación que cuando cojamos un orbe automáticamente nos reponga la salud para hacer más daño con armas solares y de atadura acordaros que van a ser los dos elementos que vamos a llevar y en la capa vamos a llevar acercamiento y bombardero que ambas nos van a servir para coger nuestra habilidad de clase nuestra esquiva este de aquí de hidratación temporal bueno para que la carga de armadura nos dure más y por eso vamos a llevar esos modificadores en el artefacto en otras builds que hemos tenido veis que me he puesto este de artillería de plata pero creo que no es conveniente para lo que estamos haciendo y lo vamos a sustituir por otro para coger nuestra energía de super más rápido todavía leña al fuego para hacernos radiantes para crear orbes con el lanzacohetes hacer daño a repudiado o a poseído aquí este es muy importante para tener la radiancia aquí si va en compañía tus compañeros lo van a notar porque lo va a hacer radiante al utilizar tu super y luego deseo de existencia este modificador es curioso cuando la super está cargada casi por completo los golpes finales con habilidades harán que aparezcan orbes de poder y eso funciona de la siguiente forma si os dais cuenta ya estoy casi con la super cargada y fijaros me ha soltado un enemigo cuatro orbes de poder aquí tenemos otro ejemplo ya con la super cargada porque he cogido unos dos orbes del suelo y suelta dos orbes y aquí vemos otra vez lo mismo me sueltan cuatro orbes de poder fijaros el punto en el que está la super y ahí sueltan los orbes adicionales cuatro orbes de poder el que hace más tres adicionales y luego casi para terminar explosión revitalizante para hacer que los jefes tengan un debuff que le apliquemos un debuff y luego nosotros cuando estemos en escuadrón solitario cuando estemos solos para tener nosotros ese buff de daño que se suma al debuff anterior y así lo que hacemos es hacerle más daño sobre todo a los jefes y como siempre digo no es lo mismo decirlo que verlo con tus propios ojos bueno pues entonces nos metimos aquí en Avalon en la misión de Avalon de los Bex y fijaros ya recuperáis la mitad de la super ya tenemos ahí uno de los orbes fijaros estamos haciendo bajas ahora con nuestra arma que no es solamente con nuestro cuerpo a cuerpo vale ahí como veis hemos fallado el cuerpo a cuerpo que no lo he recuperado con ese con ese cuchillo porque lo fallé ahí estamos con la radiancia y con la restauración que aún así aunque veis que fallamos hemos fallado esos dos cuerpo a cuerpo fijaros ya la super como va y estamos haciendo baja ahora pues con la mini herramienta y con el cuerpo a cuerpo y fijaros ya tenemos otra vez la super o sea que en definitiva mi opinión personal sobre el cambio que le han hecho a los brazos excepcionales de este cazador ¿merece la pena? sí merece mucho la pena porque ahora ya si están si los puedes utilizar más y si merece la pena el equiparte esta exótica en bueno cambiándotela por otra porque ahora ya sí que están mejorados y bajo mi punto de vista si merece la pena ponerte esta exótica para el cazador porque la subclase solar está muy muy fuerte con el artefacto y creo que es una muy buena opción para poder equipártela en el cazador para hacer daño para tener supervivencia para hacer daño a jefes a enemigos pequeños lidiar con hordas o sea creo que está muy bien y nada más guardianes yo os dejo aquí el botón para suscribiros darle like activar la campanita y compartir y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo vamos por titanes muchas gracias a todos y hasta luego chau chau Chau.